Y ponemos aceite de oliva virgen extra en esta cazuela. Y aquí vamos a rehogar 6 dientes de ajo y 2 cebollas picadas, troceadas en trozos un poquito hermosos. Añadimos el pimiento pelado, que siempre es una ventaja, peladito. Mirad, ya estamos rehogando las verduras. Pizca de sal. Un poquito de pimienta. Y ahora ya la carne de la cabra. Es una carne roja, como veis, deshuesada. Sal. Y al guiso. Le ponemos una buena cantidad de vino tinto, una buena cantidad de agua. Le tengo que poner la zanahoria también. Si va algún hueso no pasa nada, ¿eh? Una buena cantidad de vino tinto, mirad. Ahí está. Esto tiene que hervir durante 2 horas y media a fuego suave. Ahí. Hoja de laurel. Cucharada de pimentón. Cucharilla de tomillo. Tomino. Y ahora una guindillita picante. Mezclamos con las hierbas aromáticas. Ponemos la tapa. Estaremos controlando, moviendo despacio cuando empiece a hervir. A fuego suave va a estar 2 horas y media. En esta cazolita ponemos estas patatitas, más o menos todas del mismo tamaño. Un puñado de sal. Agua. Y a hervir. Unos 20 minutos. A fuego suave. Y los últimos minutos le pondremos tapa para que se queden arrugaditas. Y cuando falten 10 minutos le añadiremos las olivas a este guiso. Y todo listo para servir en un abrir y cerrar de ojo. Aquí está el guiso de cabra a tope. Las papas arrugadas. Aquí que también las vamos a presentar. Un par de olivitas. Así. Como ponen los canarios siempre, acompañándolo todo con papita arrugada. Una ramita de perejil. Ay, qué contento estoy. Un plato canario. Yo creo que me ha salido bien, ¿eh? Rico está riquísimo. ¿Tú crees en lo de la media naranja? Le dice uno a otro. Sí, pero ando con uva, mandarinas, tiruelas... Y un poquito de melocotón.